La verdad que el viaje a Brasil fue mi primer viaje con selección argentina de taekwondo WTF y bueno, la verdad la pasé muy bien, estuvo muy lindo el viaje, pude compartir hotel y estadía con chicos de otros países y bueno, me tocó pasar la primera libre, hacer una pelea y caí en semifinales con un brasilero por punto de oro que fue, era el que marca el punto gana y bueno, la perdí en semifinales que la perdí también con el campeón de la categoría. Bueno, por lo que decís, no solo el día de pelear, es todo el contexto, el viaje, estar ahí, es como mimado en esta actividad. Sí, porque también tuvimos días libres donde pudimos pasear, salimos a comer y bueno, la verdad la paso muy bien en este viaje porque comparto con mis amigos y con mis entrenadores que son muy bien. Y también se aprende, ¿no? De cada día, cada actividad se va aprendiendo, ¿no? Y seguramente con este primer viaje. Sí, como fue mi primer viaje aprendí muchísimas cosas, aprendí también el... cómo se maneja la selección con los viajes, del comportamiento, al compañerismo cuando uno está peleando alentarlo, de entrar bien en calor y todo eso, se te aprende un montón de cosas. Bueno, cuando la pelea sabía, ¿no? Ella sabía la previa que iban a ser difíciles, ¿no? Sí, iba a ser difícil ya que un compañero mío había perdido con él en la primera pelea y bueno, la pude ver como pelea. Mi compañero también perdió un punto de oro con el mismo chico y bueno, yo me tocó perder a mí, pero bueno, le puedo hacer una buena pelea. Bueno, ¿se ve videos? ¿Cómo se analiza eso? Hay una previa seguramente, un estudio al rival. Sí, siempre en este caso no pude porque como era el primer viaje con selección, la primera vez que iba a pelear con este chico, pero en el alto rendimiento cuando ya conoces a tus competidores, se estudia, se ve cómo pelear cada pelea y tratar de ganarla. Bueno, entonces este es el primer paso, podemos decir, se pueden venir a futuros otros viajes, esperemos que sea así. Sí, hay confirmados un viaje a Chile y otro a Brasil y otro que también por Sudamérica, pero no sé todavía a qué fecha, pero sí, se vienen muchos viajes más con selección. Bueno, seguir en esta actividad, estar firme para sumarse a esa selección, ¿no? Y sí, porque acá en selección cada viaje es un torneo nuevo y cada viaje hay que ganárselo porque tenés que ir a entrenar, no podés ir a un viaje y después dejar de entrenar y querer ir a otro viaje porque no estás yendo a entrenar y otro chico capaz que está yendo a entrenar con el mismo entusiasmo que ibas vos y se ganó el lugar él y vos ya lo perdiste. Hay que ir a entrenar constantemente y tratar de comportarse también para poder ganarse el lugar. Bueno, y parece que esto lo mantenés porque has viajado este fin de semana y has conseguido una prevención importante. Sí, la semana pasada yo estuve en un campus internacional en Santa Teresita, donde competí con chicos de Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. Estuvimos seis días entrenando y peleando, donde yo hice diez luchas, de las cuales gané ocho y perdí dos. Y bueno, las dos que las perdí las perdí por un punto y otra la perdí en el último segundo, así que estoy muy conforme porque la verdad que era mi primer roce grande con chicos de otros países. Además de Brasil, era otro de mis roces fuertes y bueno, pude sacar un buen resultado. ¿Campus que te sirve para crecimiento propio? Obviamente teniendo en cuenta este tipo de roces que comentabas, ¿no? Sí, porque así pierdas una pelea, después podés tener la posibilidad de hacer muchas peleas más y poder ganarlas. A mí yo las dos peleas que perdí las perdí los primeros días de lucha que hicimos y después se me dio que el último día hice seis luchas y puedes ganar todas, es constantemente así, ganás y perdés, pero no es que perdés y ya quedás descalificado, no peleás más, perdés y podés tener la posibilidad de ganar más peleas. Bueno, entonces al campus también fueron seis días de intensidad, ¿no? Trabajando en esto que te gusta tanto, ¿no? Sí, la verdad que el taekwondo me encanta y bueno, estos seis días la pasamos muy bien porque también compartimos hotel con los chicos de otros países, con los de Estados Unidos también, así que estuvo muy bueno. ¿Seguís relacionándote con gente de todos lados? Sí, estamos constantemente con gente de otros países y bueno, esto es lo bueno del deporte porque además de compartir, conocés y podés hacer amigos también. ¿Qué se viene a futuro? ¿Qué tenés previsto? Y bueno, como dije, hay viajes con selección, uno a Chile, otro a Brasil y otro que todavía no está definido pero no sé la fecha y en agosto hay un viaje a Salta con la selección bonaerense y que hay posibilidad de que pueda viajar, así que bueno, también competir y tratar de traer una medalla para Pilar. ¿Seguís entrenando en el Senar, yendo varias veces por semana? Sí, igual sigo entrenando en el Senar, le entreno los martes, jueves y viernes igual esta semana nos dieron de descanso ya que yo, bueno, después de todo este campus de esta semana de entrenamiento, yo el domingo también competí en La Matanza, competí en un torneo provincial donde salí campeón, después de hacer una pelea con un golpe fuerte en la rodilla que venía yo trayendo del campus, que bueno, me golpeé la rodilla en el campamento y el domingo me volví a golpear, así que todavía hay que pelear la pelea casi con una sola pierna y bueno, la logré ganar y bueno, no sé cómo estoy en el ranking, pero me parece que todavía estoy primero en el ranking provincial y esto es bueno porque puedo clasificar al nacional quedando entre los dos primeros. O sea, le dieron descanso y vos aprovechaste un torneo ahí el fin de semana. Sí, nos dieron descanso, después de este fin de semana, toda la semana tenemos descanso, así que... Para recuperar la pierna entonces. Sí, estamos en recuperación, todavía haciendo algunos dolores, pero como esta semana no se entrena es bueno porque podían descansar la rodilla.